¡Hola, hola! Me fui a la tienda a último minuto. No tenía ganas de ir a la tienda, pero dije, pues bueno, es donde paso mi tiempo. Me voy a la tienda nomás a loquear un rato. A ver, deja que se conecten un ratito. Ahí está, ya se están conectando. Está muy potente esta luz, ¿no? Es que estoy moviendo la lámpara de la sala a la cocina. Tengo que comprarme un ring light, porque estas luces, no sé, no me gustan para grabar. Se ve como que muy oscuro, muy oscura la onda. ¡Hola, Gracie! ¡Hola, Ale! ¡Hola, hola! ¡Ay, no! Pues todo el día llevo en friega. Ahorita me acabo de hacer las garras, me avisé las uñas. Me encantaron cómo me las dejó. Tengo los dedos bien chuecos. Fíjense que se me hace raro. Yo, Mireia, mi mamá, tenemos el dedo este chueco. Vean lo chueco que está. Anda bien curviado. Y todos lo tenemos igual. Me las hice acá estilo la Hailey Bieber, aunque pues estoy poniéndole el cuerno a Selena Gómez, porque yo soy team Selena Gómez. Hola, saludos, Victoria. Pues bueno, les voy a enseñar mis compras del día de hoy, ¿verdad? Fui con hambre a la tienda, y eso nunca es buena idea, porque me compré estos chips. Estos, miren qué buenos están. Saben como a limoncito, y según estos son gluten free, pero es que no lo vi. Yo creía que eran como de los que metes al horno, o son guisados. No se dice guisados, se dice... ¿Cómo se dice cuando los metes en aceite? ¿Dorados? No. ¿Hervidos? Entonces, estos son mil números. Y luego, de ahí, me compré esta cosa para celulitis y para exfoliarme la piel. Porque ahorita estoy notando que tengo como que la espalda bien manchada, de que me da poquita ansiedad o cualquier cosa, y me estoy a piqui piqui, entonces como que me estoy botajeando mi espalda. Y con esta cosa, pues mira, te rascas bien a gusto. Hola, Isale. Hola, Wendy. Hola, hola. Pues sí, esa es mi segunda compra, y la agarré en oferta. Estos como que cuestan como 20 dólares, y se lo agarré a 6 dólares. Entonces, muy, muy buena. Compra responsable. Y ahí, me compré este de los aceites esenciales. Porque tengo los aceites. Aquí los tengo, estos ya los había comprado desde antes. Y duran bien mucho. Nada más que Javiercito le perdió el enchufe, y ya no me encuentro otro enchufe igual. Bueno, más bien ni le busqué. Pero ahí están mis aceites esenciales. Porque a veces noto que la cocina aquí está bien, como que bien confusa. No tengo una ventana, nada más tengo la ventana del cuarto. Y a veces sí se apesta aquí con el atún, y me la paso cocinando puro pescado con el salmón. Sí huele muy feo. A veces uno no lo nota porque estás acostumbrado, pero la gente nueva aquí entra, sí lo nota. Claro. Es como cuando alguien huele a sobaco todos los días, y pues se acostumbra al olor. Y luego tú los ves y dices, ¡Oh, my God! ¡Qué no huele! Sí. Una vez me tocó decirle a uno de mis compas, dije, oye, trabajábamos juntos. Y ya olía de esos perfumes. Olía pura ardilla. Y se volvió a echar perfume. Y yo otra vez. Y yo, ¡oh, my God! ¿Cómo le digo? ¡Ay, mira! Vamos a ponernos desodorante. Ya, se lo pasé. Se dice fritos. Ok, no están fritos. Los cetos estos no están fritos. Están horneados, más bien. Hola, les saludos desde Aguascalientes. Saludos. Saludos, saludos. Pues bueno, me compré esta cosa, y pues me dolió el codo. Porque había unas de 40, 50. Dije, ¡ay, no! Pues hace la misma. Esto me costó como 20 dólares. Porque es marca de la tienda. Ajá. Y ya lo pones en un lugar, y hay aceites, no sé cuál sea, pero hay aceites que absorben el olor, o lo eliminan, algo así. Saludos desde Kansas. Saludos. Pues bueno, me compré mi cosita esta. No compré muchas cosas. Es que les digo, a veces uno de solo compra comida como para un kinder entero. Y ya la última, no me gusta que se me echen a perder las cosas. No sé, no me gusta. Entonces no compro tanto. Una vez a la semana. O a veces como que tengo un gustito, y voy a la tienda, y me lo compro en esa misma vez. A mí también me gusta tener aromas en mi casa. Lo que estaba viendo, ya metiéndome acá más, eso de la salud y todo, a mí me gusta tener mucho velas, pero hay velas que no son muy buenas para ti, porque es mucho olor sintético, y todas esas cosas. Y esto, de los aceites, pues es mejor inhalarlo. No está tan mal. No tienen tan malas cosas. Bueno, depende de qué es lo que uses, ¿verdad? Saludos desde Ecuador. Saludos, saludos. Nomás que la decoración no me gusta. Ahí enchafa, ¿eh? Le pongo agua de botella o con la de la llave jala. Porque la otra le estaba echando pura agua de la llave. Dice, Hi, lady. Hi, Adri. Hola, hola. Me encanta tu estilo de vida. Gracias, gracias. A mí también me está gustando, pero es algo que, pues se transforma poco a poquito. Poco a poquito le estoy agarrando la onda y regresando a, pues a lo que quiero, ¿no? De, sí, el balance de no comer tan mal, pero vea nada más lo que me compré. Esto lo miré, me lo comí una vez en el, en el Subway. Están unos Subways que te los comes con esto. Mira, en un TikTok de un señor italiano, señor que un pan, un pan, se viene empujada y tengo hambre. Pero este es de, um, whole wheat. Es de, es integral, entonces no está tan mal. Entonces este pan, con esto de acá y con unos jitomatitos, le echan pimienta y luego el pan le pone, mira dónde está. Con mozzarella lo voy a cortar, le voy a poner poquita mantequilla y luego lo voy a meter al horno que se, se, o no sé si lo meten al horno. Mmm. Es un bocadillo italiano. O también los españoles lo hacen, ¿verdad? Y si, de la llave está bien. Ok, pues le voy a poner agua de la llave. Sí, me voy a hacer esto, me lo voy a hacer de lunch, de la noche mañana porque siento que ya es un poquito tarde comer tan pesado ahorita. Sí, ahorita, ahorita yo puedo comer lo que yo quiera, pero si no, 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 luego se me mete eso de mi mamá que cenas bien tarde y que sueñas, y que te empiezas a, a soñar pesadillas y cositas así. Ya ves, cosas de doñas, ¿verdad? Con agua normal. Ah, bueno, purificada, no purificada, chávez, para el agua. Ah, saludos desde Hutchinson Beach, saludos, saludos. Y pues me compré también este tónico. Yo uso dos tónicos, uso uno de, un poquito más, lo compro con mi licencia, es un poquito más concentrado, y me compro este, que es pura agua de rosas. Mira, los ingredientes son, literal, es, hmm, ingredientes, agua purificada, rosa, desmacena, y flower oil, y el aceite de la rosa. Entonces son ingredientes muy, muy básicos, pero siento que me hidrata mucho, y el otro a veces sí me, sí me deja la piel un poco, muy, muy, muy limpia. Sí, la siento como cuando la traigo más reseca, como que le pasas el dedo y rechina, y eso no está bien. Ajá. Sí, mujeres, si ustedes usan el jabón sote, jabón de roma para su cara, la neta, aunque te deje la cara bien limpia, no te va a funcionar mucho, porque te va a dañar tu barrera de la piel. ¿Cómo se llama? La barrera. Se me está olvidando todo. Es que ya es muy tarde, he pensado mucho todo el día, todo el día he estado muy, muy activa mentalmente, y, y pues sí, a ver, déjales platico un poquito de mi día. Aquí me fui la, en la mañana, a la escuela, tarde, porque eso que cambiaron el horario aquí, no me puedo levantar a la misma hora, y eso, y luego como que, no sé si ustedes les pasen, pero a veces ya no necesito alarma para levantarme, ya como que estoy tan adaptada a levantarme a esa cierta hora, pum, me levanto, pero ahorita que cambio el horario, estoy llegando a la escuela una hora tarde, todos los días. Dice Ale, en el vivo que hiciste con Marcos cocinando, una, ay, 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 seguida te dijo que te regalaban un cuchillo de princesaos, me falta contestarle, ya me mandó un mensaje, ay, qué bueno que me dices, sí, le voy a contestar, es que esos cuchillos ya están bien desmuelados, ya no jalan, y, ¿cuánto tengo? ¿un mes? Ya tengo un mes viviendo sola, ¿verdad? Guau, pero yo ahorita siento más a gusto, ya me estoy relajando, me estoy relajando mucho más, ya me estoy enfocando más en mí, como que ya, no sé, estoy agarrando mi rutina, estoy agarrando muy, muy caña en mi rutina, salud, desde Dallas, y pues ya, fui a la escuela, y luego me compré un libro para la piel, algo interesante, porque dije, me la paso quejándome de la escuela, ¿verdad que sí? Ya, yo pienso que ya los harté, quejándome de la escuela, de que todos los problemas, pero fíjate que eso ya viene en la sangre de la torre, uno sé qué, y de los González también, se queja uno mucho, pero ya, me puse a leer mi libro, y luego, me hice una amiga, una muchacha, que se llama Meche Mercedes, y me cae súper bien la morra, no sé, vamos muy bien, entonces como que paso muy, se me pasa mejor mi rato en la escuela, ¿y qué más? ¿qué más hice ahora? Ah, me fui a hacer las uñas, ahí tengo como, dura mucho la muchacha, pero las hace muy bien, es mía natural, y nada más le puso como, un brillito arriba, tan chidas se da, me encanta como las deje, nada más que ya tengo las manos bien, quemadas del sol, porque no uso bloqueador, entonces ya voy a empezar a usar bloqueador en las manos también, saludos, 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 y ya mi última compra, fueron papas, las papas, porque se van para acá, ¿qué más? Ah, tengo plátanos, y ahorita me voy a preparar el postre, no sé si vieron el video, el postre con yogur, me encantó, quedé obsesionada, porque pues a veces uno, acabas de comer, y se te antoja algo acá dulcecito, y me voy a hacer eso, porque tengo todavía mucho yogur, y no me dan ganas de comérmelo así solo, ya, ya me enfado, dice, ¿qué pasó con las viejas que traía su leito en la escuela? No, pues al siguiente día, me fui bien perrucha, me fui bien segura de mí misma, y la morra, oh, mira, antes era buena gente, la ignoraba un poquito, como que si me hablaba yo, oh, ok, yeah, sure, ahorita la ignoro completamente, bendiga morra, me caigo bien gorda, pero pues sería por su lado, yo por el mío, y yo noto que si se me queda viendo mucho, le cala, le pica, Ale, me encanta tu cabello, fíjate que iba a pensar, estoy batallando mucho con mi reña, anda muy, trae problemas mentales, yo creo, porque me voy a poner, tengo mucho hablando de hacerme una mascarilla con romero, y yo ahora me la voy a hacer, me encontré estas cositas, pues es un romero fresco, y me voy a hacer ahora, mi mencurje de romero, porque siento que se me está cayendo mucho el pelo, no sé, está bonito, pero vean lo seco que lo trae, ayer me lo lavé, está pasando por su momento luego, dice, ¿qué pasó con la broma que le hiciste a Mireia? no, me paniqué, ustedes lo vieron, es que no vieron lo intenso que estuvo, ya cuando le empiezo a quitar la pintura, no se le quitaba, quedó, sí quedó manchado todavía, quedó manchada esa madre, me encanta tu contenido, sigue así, eres una chingona, eso, gracias por las estrellas, Franco, thank you very much, que pases buenas noches, eso, salúdame, pero ahorita que ya tengo como, mi espacio, digamos, sí le estoy echando muchas más ganas, a comer más saludable, a tener acá, y pues no es de comer saludable todos los días, porque que digas, ay, no estoy a dieta, pues no, no estoy a una dieta, porque como de todo, mira, ahora me comí unos chetos, con harta salsa, y no me sentí culpable, los disfruté mucho, porque dije, ok, tengo toda la semana comiendo muy bien, me voy a echar mis chetos, me vale, pero, ya si como toda la semana mal, y me como unos chetos, sí me voy a sentir culpable, ahí sí me voy a sentir culpable, entonces, es como que, unas por otras, ¿verdad? Hola Alejandra, ya hice el postre, y la verdad está riquísimo, qué buena onda, son todos ustedes, gracias, está bien bueno, ¿verdad que sí? Me lo encontré en TikTok, ahorita me voy a poner a buscar muchas más recetas, porque, sí te saca de apuros, a veces anda uno bien así, bien ansiosa, que quieres comer lo que caiga, lo que caiga, lo que tengas en la cocina, y pues si tienes cosas buenas, pues vas a tener que forzarte a comer cosas saludables, ¿no? Dice, si usa los productos de Olaplex, lo mejor que es, que te, oh, que te cae, ya los usaba, y los dejé de usar, porque mi pelo se me empezó a caer, a jalas, no, del Olaplex no uso, es que, yo no sé qué me pasa, el pelo no lo tengo maltratado, porque ya lo he tenido así, lo tengo reseco, el único que lo tengo, y siento que el shampoo que estoy usando, de veras, sí me quita todo el aceite natural que tengo, y me deja muy reseco el pelo, pero pues con el romero, ya que tengo planeado usar, es nomás agua y romero, ¿da? ¿Lo coces? Déjalo coser una vez, en mi única olla que tengo, y a veces también me pongo a coser cosas aquí, aunque nomás es para la olla, ok, ok, hola, 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 a ver, dice, funciona muy bien el romero con automizador, pelo controla la caspa, fíjate que eso es algo que estoy un poco, no, estoy preocupada, yo siento que por eso es que tengo el pelo un poco reseco, la caspa, tengo caspa, no se me quita, y también lo que estabas diciendo, que si te pones aceite del tree tea, que es del árbol, este, este de aquí, me pongo mi shampoo, me pongo un poquito de aceite, te le das, y este es antibacterial, entonces te va, te va a matar eso, Ale, ¿usas productos de esa Alejandra Tocaya? Sí, he calado el bloqueador, y está bien chingón, eh, es como una botellita azul, ¿verdad? Es una botellita azul, ese lo usa, está una, una muchacha que es de hermana, no es de hermanótica, es también de este, este, cosmiatra le ponemos, y ella usa todo, su línea de todos los que, los productos que receta son de esa, y están bien chidos, esa morra, yo quiero decirle que si me deja aprender de ella un ratito, a la verdad, el chance si me deja, ¿no? Es que las cosas que hace están muy intensas, yo quiero, a ver, es que tú en esta carrera, puedes aprender, a depilar, a depilar, pues el obeder, puedes hacer muchas cosas con esta carrera, pero yo nada más me quiero enfocar un poco, nada más en la piel, todo lo que tenga que ver con la piel, y esta morra hace unas mascarillas, y muchísimas cosas, para la piel envejecida, y la piel, ya sea un poco con más melanin, que es como más color, pigmento, para las mexicanas también, hispanas, o lo que sea, clavo de canela, con canela también, con canela, ¿le pongo canela? A ver, ¿qué dice la gente? La mayoría de votos, le pongo canela, puro estrés, ¿cuál estrés compa? Fíjate que ya no estoy muy estresada, estás muy linda para sentirte culpable, disfrutar el momento, dice, estás muy linda para sentirte culpable, disfruta el momento, fíjate que ahorita, pues no me siento culpable de nada, y es lo que estoy tratando de hacer, disfrutar, todo lo bonito que tiene uno, ¿no? Porque, pues sí, dejar de preocuparme por cosas innecesarias, y lo que yo más me preocupo, es, por mi futuro, así se los digo, por mi carrera, que esto, que qué me va a pasar, que necesito hacer esto, ya, relájate morra, y desde los 14 años, he estado así, muy intensa, tratando de controlar, todo, pero pues no, ahorita es momento de relajarme, ¿no? Mándale un pinche saludo, saludos, Víctor, cuñada, salúdame, saludos, ya, mía, ojalá, ese nombre no me salió nomás, dice, usa bicarbonato junto con tu champú, le voy a calar ahorita paso por paso, le voy a calar a este, mejor, échate aguacate, también caro, esa mirada, y ahorita soy bien tacaña, mira, cuando llegue con mis jefes, me valía, esto, esto, ahorita no, ahorita soy muy cuidadosa con esas cosas, ay, sí, dice, cuando termines de la escuela, váyase de crucero, el otro día, estaba pensando, yo tengo, aunque no la crean, yo tengo cuatro años en la escuela, cuatro años, primero fueron tres años, y pues no me gustó, no me, a la última tabla copié y copié, dije, voy a matar a la gente, y, no sé, ya nomás no me gustaba, otra vez esta escuela, tres años, más ocho meses, pues ahí le vamos topando los cuatro años, estoy harta, estoy harta de la escuela, estoy harta de estar amarrada, como que, pero, es normal, los últimos meses, así es, para cualquier estudiante, y, claro, yo me voy a México, me voy a ir a donde caiga, pero yo me quiero ir a relajar, y a salirme, de, del aburrido huichita, ¿cuándo te falta para terminar la carrera? me falta un mes y medio, un mes y medio, ya, ya, quiero salir, no, es que está cabrón, pura, no sé, la manera en la que te enseñan, yo tenía una idea muy diferente, a como pensé que iba a ser, pero pues ya, lo hecho, hecho está, y ya, aguanté, las pastillas de planificar en tu champú, es muy bueno Ale, no tengo de esas, oye, de planificar son las de, para no tener crías, que no es hasta las tienen que recetar, a ver, voy a poner agua esta cosa, si eres todo lo contrario a Carla, sí, pero fíjate que son muy iguales, muy iguales, pero muy muy diferentes a la vez, muy muy diferentes, dice, salúdame, no voy a dejar de comentar hasta que me salude, saludos Liliana, eres mesera, era mesera, duré de mesera, pues tenía desde los 14, no, qué, 14 años, trabajé en una paletería, con Mireia, y una vez nos dimos un tiro ahí, yo y Mireia, es que no nos peleábamos, pero yo Mireia, te digo que no es entonces, yo era muy platicadora, ya andaba con todo el mundo, Mireia como que le caía gorda, que fuera tan interactiva, como que, ay, yo quería andar platicando con todo el mundo, ya Mireia, Alejandra, ponte a trabajar, y nos agarramos, y nos dimos un tiro, y desde ese día como que, no sé, decidimos trabajar separadas, y no fue nada en frente de la gente, pero sí nos agarramos, y luego de ahí, me fui a Tacos y Más, que ahí duré cuatro años, cuatro años, no, tres años duré, a ver, agrégale, cuatro, chale, soy mala para los matemáticos, pues sí, de ahí me fui a Tacos y Más, era una fondita, yo era la única mesera, yo sacaba los platos, limpiaba las mesas, ¿qué más hacía? Pues barrer, trapear, refiriar, tenía 14 años, pero era bien fierita para trabajar, la neta, se ponía, yo tenía todo el restaurante, yo y era Abelina, que era la única cocinera, en el fin de semana, sí tenían otra persona, pero ahí, pues me agarraba mi buena lana, porque a mí no me gustaba trabajar como, tenía 14, ¿cuánto me iban a pagar? Me iban a pagar bien poquito, y pues de mesera, ya sonreías un poquito más, quise marcar, sacabas más el colmillo, pues te apagaban más, así era la cosa, el cargador, y de ahí me fui a Río, a Río me fui, y ahí duré también como mis dos años, duré buen rato, ahí estaba chido, ahí me gustó mucho también, como que siempre todos mis trabajos de primero, me encantó, era la vieja más feliz, yo era como que, iba a trabajar, pero no sentía que iba a trabajar, porque iba a puro echar cotorreo, y todo, obviamente sí tenía que trabajar, pero pues me divertía haciéndolo, y también yo digo que las mesas se contagiaban, de que llegue la mesera, ay Lola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y agarrándonos buena propina, porque ya la última, ya no podía, ya no podía trabajar ahí, y no porque fuera un mal trabajo, sino ya estaba bien consumida, yo sentía, que tenía que hacer otra cosa, que había más cosas allá, afuera, y ya cuando tienes ese pensamiento, pues no quieres estar donde estás, ya quieres salirte, entonces yo ya estaba en esas, de que estaba en el parqueadero, ay no, llegaba 30 minutos tarde, el manager, Barney, mil respetos, ese siempre fue muy manager, nos dejó hacer lo que queríamos, la neta, por eso me gustaba mucho trabajar, mientras que sacáramos el jale, y hiciéramos todo, nos dejaba hacer lo que queríamos, y ya de ahí, pues la niña se fue a trabajar, a cuatro trabajos, neta, no, me salió el tiro por la culata, yo pensé que, ay no, para otros me voy a encontrar unos restaurantes, mejores, y que iba a estar mejor, y de ahí me fui, a un restaurante de caché, no, el manager me gritaba, que feo, venga para allá, yo quedé traumada, con todos los otros managers, neta, yo quedé traumada, traumada, porque me gritaban bien feo, y te tenías que aguantar, y no es de que, ay, le hicieras una cara bonita, no, ni madres, el señor creo que era del otro mando, entonces no, no funciona, le hablé como 30 veces, sí, me harto, a veces ella también me habla las mismas, así que la misma, ok, y pues sí, ya de ahí, tenía que estudiar, para ese trabajo, sí les conté, ¿no?, yo tenía que trabajar, yo tenía que tomar muchísimos exámenes, porque yo me quería ver, te ponían una faldita, con mallas, con blusa blanca, y pues sí, sentías bien perrita, teniendo mesas, pura gente ricachona, pero el humor, y no es de que esté criticando, ni nada, pero yo noto, que mi humor, latino, en español, me sale mucho mejor, al americano, yo no le entendía sus chistes, de los señores, nunca fui tan falsa, como cuando tenía esas mesas, ah, oh yeah, it's so funny, no le entendía ni madres, y ya duré, ¿cuánto duré?, duré, duré bien poquito, no duré mucho, terminé, pasé todos los exámenes, porque eso sí, estaba muy aplicada, yo me aplicaba, yo lo que iba, pero no me gustaba, no me gustaba, y porque yo estaba impuesta, agarrar 10, 15 mesas, ok, ya estoy viendo eso, 10, 15 mesas, entonces, ya cuando te dan, dos mesas, en cuatro o cinco horas, no jala, no jala, yo estaba impuesta, andar de Espiri González, para arriba y para abajo, se no jaló, me fui a otro restaurante mexicano, que la neta, ahí, tenía muy mala vibra, muy mala vibra, y tú notas, a ver, entras al restaurante, hola, buenos días, nadie te contesta, no jala, no jala, te contagian también a ti, entonces, ahí me pasó eso, mucho, 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 y pues a la última, el manager, ahí sí era bien bipolar, bipolar, el señor no se aguantaba, ni él mismo, andaba de buenas, ay, qué bonita estás, qué buena trabajadora eres, y andaba de malas, y te la rayaba casi, dije, pues la neta, yo no estoy como para que me traten, así, sabiendo lo que yo puedo hacer, y lo que puedo lograr, vámonos, próximo, y ya el otro fue Chipotle, ah, no, 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 fue, sí, Chipotle, Chipotle sí me trataron muy bien, ahí sí estuvo bien chido, Chipotle estuvo chido, yo tampoco dejaré de escribir, mándame saludos, sale desde Monterrey, saludos, Mariana, gracias, gracias Fátima, ay, tú déjalas, digo, hay gente que ya sabe lo que pasó, pero pues como que le gusta seguir comentando de eso, ¿no? Sienten que me pueden agredir, o me pueden hacer sentir mal, pero pues no, ahorita, andamos bien protegidas, ¿no? con mis aceites esenciales, voy a dejar la casarina pastosa, ay, si huele bien feo, ¿qué más les platico? Pues eso de los trabajos, cuando me gustaba, yo duraba buen rato trabajando, y lo que yo me arrepiento, un poquito, fue de haber trabajado tan chiquita, yo desde los 14 años, era muy ambiciosa, como que, pues desde el rancho, nos compraba nuestros pantalones, de piscar chile, y andar haciendo todas estas cosas, como que yo, miraba tal vez a Carla, que ella empezó a trabajar, cuando fue de Carla, trabajó en el Red Robin, y yo miraba que se ponía sus blusitas, y pues yo era puro, agarrarme de las dreñas con ellas, porque me ponía sus garras, yo no tenía ropa, yo era pura ropa de las iglesias, o de la segunda, que no está mal, pero pues no es ropa de tu gusto, ¿no? Ese que si cae, cae. Y bueno, ya de ahí me metí a trabajar a los 14 años, pero yo era muy buena para los deportes, y disfrutaba eso de los deportes, yo iba a la escuela, y me la pasaba ahí, pero me fui más, por comprarme tenis de mar, y por andar bien currita, y me metí a trabajar, y si algún día tengo hijos, en el futuro, muy lejano, los voy a meter a los deportes, si les gusta, que se metan a los deportes, que sean responsables, los morrillos, pero sí, porque uno, como que ya está tan, si de por sí la vida de uno de adulto, está complicada, di que no, está complicada, por más bonita que sea, está complicada, entonces ya una morrilla de 14 años, con esa mentalidad tan de grande, ya preocupándose por cosas muy extremas, digo, no, Nel del pastel, espero, y me saludes, ahora sí, saludos María, pues mientras me voy a hacer, un piquito de gallo, del que diario me hago, con salsa magui, para, no me agarré las patas, los pies, vas a poner tu propio negocio, después de que te gradúes, mira, ese es un buen tema, porque estoy, como que no sé, si ponerlo o no, obviamente, todo un, siempre uno empieza desde abajo, yo lo que estaba planeando, es, de que, rentar un cuartito, poner mi cama, poner pues ya, las cifras de las toallas, e ir aprendiendo por mí misma, pero lo también, lo que es, lo que estoy haciendo, es preguntándole a todas las morras, que tenga su negocio y todo, y la mayoría, me dicen que está mucho mejor, irte a un hogar, trabajar, aprender, todo, lo que, pues sí, lo que ellos, experimentan, todo, porque, en una escuela, te van a enseñar lo más básico, que es como, la aplicación, pues sí, cómo aplicar, cómo no mezclar los productos, pero no te enseñan a seguir muy, muy intenso, la neta, no te enseñan, te tienes que enseñar tú, y sí, ese es mi plan, ir, ir a trabajar con alguien, ir a aprender, y esa morra, Tara Skin Care, se llama, estoy enamorada, enamorada de su negocio, y pues la admiro mucho, porque es algo que yo quiero hacer, y pues sí, y ya después de ahí, pues sí, irme de ahí, un pasito por otro pasito, ya no me voy a preocupar por, por metas de cuatro o cinco años, porque uno se consume demasiado, demasiado, te consumes, entonces paso por paso, primero, aguantar este mes, aguantar este mes, y pues ya, no, pero digo que ya lo estoy viendo más positivo, es que a veces, neta, iba, les voy a hacer acá muy honesta, iba, cuatro horas en el teléfono, cinco horas en el teléfono, sales, aunque digas que no, sales consumida, sales como que, como una cara, así salía, todos los días, una actitud, porque, pues sí, no tenían un propósito en la escuela, porque no nos ponían a hacer nada, y ahorita no, ahorita ya le cambié el switch, dice, saludos Alejandra, tú me motivas demasiado, eso, ay, qué chingón, qué chingón, y fíjate que a veces uno, no la cree, pero esa morra que entró, que se llama Mercedes, yo y ella somos de que todos los días en nuestro lunch, tenemos que, nuestro jugo verde, nuestro jugo de zanahoria, y que, no la pasamos hablando muy de, pues de saludable, y a veces cuando la miro a ella, me motiva, sin decirme nada, solo por su ejemplo que ella está poniendo, me motiva, que el otro día, ay, que eres un cheto, no, no quiero, agarra los chetos, y los tira a la basura, dije, no hombre, me motivó la morra, porque pues es fuerza de voluntad, decir, no quiero, no quiero estora, me los como escondidas, pero pues no quiero, ¿verdad? porque si me lo escondidas conmigo, saludos a les, saludos a los dos, van, y pues eso también, como me preguntan mucho, Alejandra, ¿cómo le hago para empezar mis rutinas, acá del ejercicio, y fíjate que ahorita, no podría decirte algo específico, de que tienes que hacer esto, bueno, sí, de, pues ya, de dejar de, de, tanta, mendiga excusa, de estar de huevona, porque a veces uno, es huevón, de que no, ay, es que no tengo ganas, de ir al gimnasio, ¿qué? tienes dos pies, tienes dos manos, tienes todo, tienes carro, tienes membresía, ¿qué te falta? Nada, no te falta nada, te falta levantarte, y hacerlo, entonces muchas de las veces, yo siento que, en todos mis seis años del ejercicio, y ustedes pasaron, o ustedes vieron, estos, estos últimos meses, yo ya estaba más gordita, bueno, sigo, pero ya me siento más, me siento más yo, otra vez, y, y pues pasas por esos procesos, de que dejas de ir al gimnasio, dejas comer bien, y otra vez, entonces es lo que yo diría, en tu, en tu transcurso, o, pues en lo que sea, de eso, de hacer ejercicio, vas a caer muchas veces, muchas, hay días que dices, ay, me siento bien fea, me siento bien lojuda, me siento bien esto, y en ese mismo ratito, te peleas contigo, y te das tu tiro a ti misma, vas al gimnasio, y te apuesto que sales de ahí, sintiéndote mucho mejor, entonces es nada más, mental, todo es mental, y si la cagas, tres, cuatro días, no hay problema, lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, hasta que veas el cambio, así es, te amo, gracias, gracias, tú puedes Alex, gracias, la neta, ahorita, es cuando me siento más, capaz, en mi vida, me siento muy capaz, de hacer cosas, y fíjate que no siempre fue así, no fue así, porque pues este, estos años, este año pasado, yo no iba a esperar estar aquí, neta, yo no lo esperaba, es un milagro, ay, que bien encanelada, es un milagro, hola, la información, de las cremas, quieren, esto de las cremas, les dejo, ¿cómo le hago? es que si están bien chidas, esas cremas, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? un pico de aire, y no tengo cilandro, no tengo cilandro, es que en otro, a ver, Ale, una pregunta, postre que subiste en el video, ¿cómo se come como pudín? y ¿para qué sirve en el papel aluminio? se me antoja y quiero hacerlo, no está nada complicado, yo lo hice en el papel aluminio, porque la muchacha usó un papel, como esos de, ¿cómo se llama? para que no se pegue la comida, pero yo nomás tenía, un papel aluminio, la neta se le pegó yo mucho, y me lo comí, me comí como dos, tres pedacitos, no usas papel aluminio, nada más, como que, no sé, si ponerle, no mantequilla, no va a ser feo, ¿qué le puedes poner? algo abajo, para que no se pegue, y es nada más, el plátano, ay no, qué rico, en serio, qué rico, plátano, yogur, la fruta que quieras, y la muchacha también le echaba, como coco, pedacitos de coco, y sabía también, bueno, se miraba muy bueno, y el chocolate, y pues, ¿para qué es? es un gustito, que pues no está tan malo, pero pues está muy dulce, sabe como a nieve, helado, no sé cómo lo digan ustedes, hola Alejandra, saludos de Jersey, si les gusta este tipo de recetas, o sea, como que yo aprendí recetas nuevas, y compartírselas con ustedes, si les gusta, ¿les gusta ese plán o en él? dice wax paper, ah, sí, porque con el otro, el aluminio, se pegó al sartén, y nomás no salía, y yo y Frida, y estamos a comer y comer aluminio, échale ganas, así motivas a otros, con tu ejemplo, gracias por ser, tan buena onda, ser tú, ay, gracias, te lo aprecio, muchos thank yous, y pues sí, y digo, es algo que a mí me gusta, y la neta, cuando yo me siento muy bien, cuando me siento muy en paz, es cuando hago todas estas cosas, como ayer, lo que estaba hablando, con una personita, que me está ayudando acá en mi, este mental, me dice, ¿sabes qué? a veces la rutina, te consume mucho, entonces trata de hacer, si tienes que hacer las mismas cosas del día, trata de cambiarlas, hacer un camisito en tu mente, disfrutas más, en tu mente es como que ya hiciste un cambio, ayer salí de la escuela, dije, ¿qué hago? ay no, pues me voy a echar al sillón, y a leer o a hacer algo, y me llama Frida, vámonos, vámonos a leer, a leer un libro, aquí está enfrente, no es una biblioteca, es como una tienda de libros, pero tienen ahí, sus mesitas y todo, ya estoy acostada en el piso leyendo, y ya, wow, qué bonito, me encanta, entonces hacer cambiecitos, ¿a qué estaba diciendo allí? ¿sabes? ahora ahí está, andaba leyendo en el piso, papel encerra, encerado, dice que un papel con manteca, no manches, tú estás peor que yo, no sabes cocinar compa, ese papel encerado, Ale, ah, ahí pues está, el papel encerado, hermosa, gracias, gracias, y pues sí, ir haciendo cambiecitos en tu vida, que te hagas sentir mejor, porque la neta, cuando andas en tu mente, en esos momentos, pues muy cañones, así, no sé, uno bien, bien consumido, para mí, es hacer las cosas que yo ya sé, que me hacen sentir bien, como comerme este pan, a ver, esto aquí está, mmm, qué rico jamón, mmm, está bien salado, bien salado, ¿dónde compraste esta pulsera? me la regaló, me la regaló Mireia, y creo que la compró en la JCPenny, y luego este me la regaló a Carla, que no dejo de usarlo, ya se le cayó la cosita de atrás, ahí la tengo, pero me da huevo ir al mol, y luego este, me lo regaló mi papá, y qué raro, mira, todo se me alineó, este me lo regaló mi papá, este me lo dio Mireia, nada más que, se le cayó una piedrita, la verde, le quiero poner una, y la pulsera verde, o sea, ya traigo todo verde, qué bonito, ¿verdad? mmm, oh, dice que en su país se dice papel con manteca, en el país, papel con manteca, es manteca de cerdo, la grasa del cerdo, hola Ale, saludos Elizabeth, dice, ¿todavía usa Ray Bay? claro que sí, déjame traigo los estos, ahí está, cómo me gusta, esta, a ver, les voy a dar mucha información, a veces, cuando te estresas, o lo que seas, o con el gimnasio, me salen espinillas un poquito en el trasero, no espinillas, pero granitos rojos, y me pongo esta del overnight, se desaparecen, es muy buena como para el enrejo, ¿cómo se dice? como cuando trae la piel irritada o roja, yo tengo a mi amiga Mercedes, le di esta crema, le dije cálala, cálala, es que yo ando experimentando, yo ya se la di a mi mamá, porque digo, no sé, a veces uno piensa, que solo por, y yo no me daba cuenta de esto, cuando empecé a ver las redes sociales, hay personas, que tú usas algo, y le dices, ah mira, estoy usando eso, y lo compran, y a veces, pues uno, quiero, experimentar bien, saber si funciona, para decirles a ustedes, está chido, me gusta, y pues este, este del colágeno, me encanta, me encanta demasiado, y le voy a decir a Mercedes, que ya cuando lo use más tiempo, que me mande una foto, pero se le está quitando mucho lo rojo, pero depende de la persona, si tú tienes la piel grasosa, no te la pongas, porque si está más, más grasosa, y así, así se llama, y pueden ir a la cuenta, ay, me encantan mis uñas, me encanta, me encanta, me encanta, ok, y luego esta, es nada más para el día, para el día, y para, y ahorita que estoy leyendo ese libro, bueno, estoy experimentando un poquito más, con esos productos de la piel, y estoy viendo que si tú tienes la piel, muy, muy seca, a veces, no sé si han escuchado, de los, aceites, faciales, aceites faciales, entonces, si tienes la piel muy reseca, consíguete un aceite facial, te lo pones antes de tu, de tu hidratante, tu crema hidratante, y te va a quedar la piel, tres veces mejor, porque mira, si tú te miras en el espejo, y te notas tu piel, un poco opaca, y te notas como, como que más, es que sí se nota, se ve como más, ¿qué dice mi jefa? La cara de cemento, pues, como que con más poros, así, más brincotuda, es porque la tienes reseca, pero ya cuando te pones crema hidratante en tu piel, se te nota la reflexión del sol, te refleja el sol en la piel, y se ve más brillosa, ¿ya se ves así? Eso es mucha grasa, porque tengo todo el día con, con estas cremas, pero sí, para tú saber que tienes tu piel hidratante, te lo tienes que ver en el sol, y se te tiene que ver así, brillosita, no tan en mantecada, ¿sí me entiendes, no? Cuéntanos, ¿qué pasó con tu compañera de escuela? Pues fíjate que, nomás ignorándola, y pues no dale tanta atención a la morra, no se la merece, es que pues mira, si te peleas con una morra, acá chidilla también, dices tú, le voy a viborear, pero es que no tengo nada que viborearle, no está nada interesante a la morra, como que nomás está muy mal con su vida, y ya se peleó con todas, con maestras, se ha peleado con todas, entonces, ¿pa' qué? ¿pa' qué se le caso a esa gente, ¿no? ¿Cuál aceite? Ay, no, deja, todavía no lo uso yo, pero voy a experimentar con aceites, es que ese, el libro que estoy leyendo, es más de piel para piel morena, o, yo soy considerada morena también, ¿verdad? Sí, piel como un poquito más, melonina. Mira, José, vete a dormir, dice que hay algo atrás de mí, no voy a zapanichar, yo sí me he panicheado, ¿qué puedo poner para las ojeras, y para las manchas? Ok, para las manchas, la vitamina C, es muy buena, la vitamina C es muy buena, porque te ayuda con el pigmento de la piel, eso sí, la vitamina C, va a hacer que, tu piel esté mucho más expuesta al sol, entonces, si no usas, no usas bloqueador, y te pones vitamina C, vas a quedar más manchada, de cómo empezó, ay, me la partí, ay, de cómo empezaste, ajá, ¿recomiendas Ray Bay para el acné? Es que depende el acné que tengas, en su página, métete, y ahí tienen ellos, una sección para acné, y ahí vas a investigar, yo esta, la del colágeno, te digo que a veces, tengo como manchitas en el trasero, no manchitas, como granitos, o aquí también, me la pongo, y desaparece, y me aumenta mucho la piel, pero si tienes acné, y es un acné, por congestión, obviamente, ¿verdad? Pero si es como más, pues sí, más porque tiene la piel grasa, yo digo que no, no te lo recomiendo, saludo reina, no, pues ya ven, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, no puedo hacerme un pico de gallo, y hablar con ustedes, Jenny, ya, Jenny, me está cayendo bien gordo, yo soy bien gallina para estas cosas, no, la neta no, para irme a vivir sola, no soy gallina, porque si no, los primeros días que dormía, todos los días, en el sillón, duermo con la luz prendida, pero pues no me paniqueo tan rápido, me puedes mandar un saludo, saludos, Yulisa, hola, pero luego no dices que para el cutis graso, ah, ya está, ya está, yo le, ¿quieren que les haga un video, así como explicándole, o sea, o sea, me voy a poner a investigar, obviamente, porque no les voy a decir nomás así, pero, ¿qué ingredientes deberían de usar para cada tipo de piel? ¿Les parece? Yo tengo ese conocimiento muy bien, y eso de los ingredientes, sí funciona, mira, déjales, enseñan el libro, no, no lo tengo en el carro, lo tengo lleno de notas, porque está muy interesante, es como una piel que tiene, una piel joven con acné, sería muy bueno el Benzoperoxide, ni lo sé en inglés, en español no me sé cómo se llama, dice Ale, se echa vitamina C de día o de noche, antes o después del bloqueador, obviamente, lo vas a usar, el bloqueador después, la vitamina C antes, si tienes un bloqueador, que lo usas con tu maquillaje, no uses la vitamina C a la mañana, úsalo a la noche, pero ya si usa, como yo tengo un bloqueador que es del 50, pues me protege más, y yo lo uso en la mañana también, eso más depende de qué tan protegida estés con el bloqueador, sí, y también Ray B tiene unos, uno de vitamina C, y también está padre, y está muy, pues, no está, bueno, está cariñoso, pero es algo bueno, que, pues vale la pena, vale la pena el dinero, y dice, ¿es a mí o se está, pegando mucho? ¿What you mean? ¿Qué se está pegando? Así serían buenas clases, ahora pues, otro día, Mireia con sus clases de inglés, yo con mis clases de piel, y les voy a explicar un poquito, ya voy a tomar más notas, qué tipo de piel necesita, qué tipo de crema, qué tipo de bloqueador, y qué tipo de, ¿qué más sería? De suero, ¿qué ingredientes buscar más bien? Sí, dale porfis, ay, mira, está muy interesante, y es algo que me apasiona también, entonces, lo voy a explicar un poquito bien, ¿no? Salúdame, me encantan tus videos, saludos, saludos, Tomasa, ay, ya le rompí mi girasol, mira, por poner el teléfono, estas flores, son inmortales, yo no sé qué les echa, ya tengo, ya tengo como, tres semanas, tres semanas, con mis otras flores, y siguen igual, salúdame, Ale, ay, yo digo amigos, que ya los voy a dejar, porque mañana tengo clases, y tengo un desmadre que, pues, nomás lo dejo, ¿verdad? Dice, dice, Ale, ¿qué puedo usar para las ojeras? Me pasa lo de Carla, para las ojeras, tienen muchos, es que estoy pensando, la vitamina C es buena, pero, es que no me sé algo así, de mi mente, ahorita no me la sé, vitamina C, mejor de noche, sí, es mucho mejor de noche, pero es igual, o sea, si tienes un bloqueador muy, muy bueno, pues te está bloqueando del sol, y pues no, no pasa mucho, así me lo explicaron en la escuela, y así viene un poquito más en el libro también, hola desde Sinaloa, saludos, ok, dice, tengo 43 años, y nunca he usado, he cuidado mi piel, da tips para personas que, de la edad, ok, siento que siempre hay, puede ser a tres, a cuatro categorías, de personas, ya están las primeras personas, que tienen la piel acá, el colágeno al tope, están las del medio, que son personas que, digamos yo, estoy un poco en el medio, y ya está la gente más grande, entonces la gente más grande, ya tienes que usar productos, que te ayuden, a la renovación, de las células, entonces un retenoid, ¿cómo se llama retenoid? sí, 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 sí en español, ¿verdad? ¿por qué estás llorando? no, así son mis, mis facciones, así le hago, son muy expresivas, si lo puedes notar, ok, el retenoid, esa cosa, ay, ¿cómo se llama? es que me los enseñan en inglés, y en español tiene un nombre, un, un, pues un nombre muy diferente, ok, ya está, les voy a hacer un video, me lo voy a proponer, video de qué tipo de piel tienes, qué ingredientes deberías de usar, ya está, lo voy a anotar, tengo mi, en mi calendario, que nadie confía en mi calendario, ahí lo voy a anotar, dice, da ejemplos de cremas baratonas, para esas marcas son carísimas, las de Dermalógica, sí están bien caras, estas están, yo digo que en, un intermedio, y, y fíjate que en el libro, tienen, ejemplos de cremas, bueno, la muchacha que hizo el libro, tiene muchas credibilidades, o sea, la muchacha tiene, pues, muchas licencias y todo, que, que, que puedo creerle, ¿no? y recomiendo muchos productos, si están baratos, en Amazon, que 20 dólares, 10 dólares, 15 baros, está bien, ¿no? Hola, ¿por qué no das clases, de comida saludable? Ay, compa, es que, pues, como que, como me dicen, Alejandra, da clases, de, de, de tu gimnasio, y, de, de tus rutinas de ejercicio, y en ese momento, pues, no estaba siguiendo, ni una rutina, entonces, dije, ¿cómo yo les voy a dar, el ejemplo a ellos, o, o decirle, lo que deben de hacer, o, cuando, pues, yo no lo estoy haciendo, se me hace, subes el video, y en tu casa dices, ay, qué falsa soy, qué hipócrita, ¿no? Entonces, mejor decirlo, cuando ya lo haces, pero, pues, también te puedes beneficiar, de, nomás de ver lo que hago, ¿no? Ok, amigos, pues, ahí los dejo, que tengan muy buenas noches, un placer hablar con ustedes, ya me desestresé, sentí que tenía compañía un rato, y, pues, ya, ya quedó, ahí, para la próxima, seguimos con las clases de piel, dale, 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 bye, amigos.